Y que hola familia, mi nombre es Gianni Rodríguez y espero que estén activos como la Red Bull porque hoy la vamos a pisar como es. Les traigo un nuevo tutorial de Flow Repa, así que sígueme. Ok familia, iniciamos con el primer movimiento. El primer movimiento sería, uno, abajo, dos, tres, cuatro. Ok, movimiento número dos, estoy aquí con mi mano derecha, hago uno, dos, tres, miro abajo y miro adelante cuatro. Ok, repito, estamos aquí en el cuatro y hago con mi mano derecha un puño, uno, dos, tres, cuatro, miro hacia adelante. Ok, movimiento número tres, estamos aquí y hago, pum, con mis dos puños, pum, uno, dos, tres y cuatro. Este es el movimiento que hacemos arriba. Un, ok, los pies serían, uno, dos, tres y cuatro. Termino. Vamos de nuevo, todo junto, uno, dos, tres, cuatro. De aquí, doy un salto hacia adelante con mi pie derecho, pum, como buscando con las manos, uno, me giro dos, apoyo y hago una pequeña flexión. Vamos de nuevo, estamos aquí, uno, dos, tres, cuatro. Voy hacia adelante, buscando con mis manos, dando un paso con el pie derecho, uno, dos, empujo, uno, dos, empujo, tres, flexiono y hago con mi pie derecho, voy hacia atrás, haciendo este movimiento. Rácata, 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 que sería, junto sería, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Ok, mi pie derecho hace este movimiento atrás y mi pie izquierdo hacia adelante hace esto, con el talón. Ok, junto sería, pum, pa, ok, y hago, pum, 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 ta, pum, pa. Un, dos, tres, pie izquierdo, pum, 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 pa, un, dos, tres. Ok, repito de nuevo, última vez, pum, 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 pa, un, dos, tres y pum, 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 pa, un, dos, tres. Ok, fácil, fácil, número uno, uno, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, miro hacia adelante, tercer movimiento. Un, dos, tres, cuatro. Cuarto, apoyo, me agacho, uno, dos. Y voy hacia adelante con mis pies derechos. Uno, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Uno, dos, tres. Un, dos, tres. Uno, dos, tres. Un, dos, tres. Uno, dos, tres. Y nada, familia, como todo lo que empieza termina, esta lección termina aquí. Y los invito al próximo video que estaré subiendo nuevamente. Así que suscríbete en el canal Flow Repas Big Yanny Rodríguez si estás actualizado de todos los videos que estaré subiendo a continuación. Les mando un beso bien grande a todos y los quiero mucho y nos vemos en el próximo tutorial. Y nos vemos en el próximo tutorial.